Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cerran puertas a cubanos que buscan viajar. Cientos de cubanos que intentan obtener visas para viajar a países latinoamericanos deben superar las colas frente a las embajadas en Havana, los cambios en los requisitos consulares y los altos precios. Al gobernante cubano Miguel Díaz Canelli ha salido un doble en las redes sociales, un personaje inspirado en él e interpretado por el actor villaclareño Adrián Mas. El artista cubano tiene varios canales en redes sociales, pero en especial lo siguen miles de personas en YouTube y en TikTok, espacios en los que se ha vuelto popular por realizar el sketch de satira política relacionados con imagen del gobernante de la isla. Uno de los videos más recientes lo dedicó a criticar el maquillaje que lleva Díaz Canel en la presentación televisiva que hizo para denunciar que no había sido invitado a la cumbre de las Américas. Los memes a la explicación de Díaz Canel a los apagones. Díaz Canel ha vuelto a ser el protagonista de burlas y memes en las redes sociales, tras su comparecia en la televisión cubana para hablar sobre los prolongados apagones que martiriza la población cubana. Muchos internautas cubanos, hastiados de tantas explicaciones inútiles que no resuelven ningún problema, se han volcado en publicaciones en las que muestran su rechazo al dirigente. Innovaciones cubanas ante escasez de alimentos, dulces sin huevo, cazabe, croquetas de yuca y hornos de carbón son las innovaciones de los centros de elaboración de alimentos de las tunas ante la escasez de huevos, leche, harina, azúcar y otros productos. Un padre cubano desesperado por el sufrimiento de su niño tuvo que acudir a las redes sociales para ver si así consigue el medicamento que necesita para curarle una intoxicación. La publicación ha generado más de 230 comentarios de personas que se han solidarizado con el atribulado padre. Díaz Canel reconoce malestar de cubanos por prolongados apagones. Mientras se mantengan los apagones y sigamos sintiendo las molestias, seguirán las insatisfacciones y será difícil cambiar los estados de opinión, expresó el mandatario, que indicó que el gobierno hace los máximos esfuerzos para afectar lo mínimo a la población. Pero Díaz Canel también encadenó el descontento popular con las supuestas influencias que desde el exterior tratan de estimular una revuelta.